Los que las conocen, las envidian. Debió habernos pedido ayuda en lugar de traicionarnos. Los que trabajan para ellas, les temen. Que tu secretaria me escriba para cuando el infierno se esté congelando. Y los que las enfrentan, llegan a lamentar haber nacido. Eso es lo que pasa cuando te metes con la familia equivocada. Larga vida a las reinas. Los Jones, la familia equivocada. Estreno viernes por Lifetime. ¡Gracias!